Hola Fiatistis, hoy comienza la cuenta regresiva al centenario de Chrysler y la imagen del canal y las redes sociales de Fiatistis se han actualizado como corresponde. Estamos a 6 meses del primer siglo de la otrora marca de lujo americana y que se encuentra muy probablemente en sus horas más bajas. Pero este video no va de Chrysler, sino de Peugeot, que después de las novedades de la Fiat Titano y la Ram 1200, ha realizado una actualización de su pick-up Landtrek. Este discreto rediseño llega 5 años después de su lanzamiento. Lo más destacable del exterior es la nueva parrilla, que ahora incorpora el nuevo emblema de la marca francesa, con la textura toda en color negro. En la parte trasera, tenemos un nuevo parachoques y en la compuerta de la carga, el nombre Peugeot con tipografía actualizada y debajo el nombre Landtrek. Pero es debajo del capó donde encontramos la gran novedad, el motor Multijet 2.2 litros turbo diesel, que entrega unos muy interesantes 197 caballos de fuerza y 332 libras-pie de torque. Esta máquina se puede pedir con caja manual de 6 velocidades o automática de 8 velocidades y siempre con tracción 4x4. Gracias a esto, tiene una capacidad de carga de 1.400 kilogramos y de remolque de hasta 3.500 kilogramos. Siguen estando disponibles el 1.9 litros diésel de 148 caballos de fuerza y el 4 cilindros de gasolina con 2.4 litros, que entrega 207 caballos de fuerza según el nivel de acabado. La Peugeot Landtrek viene con cabina sencilla o doble y largos de 5.39 y 5.33 metros respectivamente. Puede llevar hasta 6 pasajeros si se pide el banco delantero modular para la parte frontal de la cabina. En esta, ahora tenemos un tablero digital de 7 pulgadas más la pantalla central de 10 pulgadas. En el volante, también nos encontramos el nuevo emblema de Peugeot. Y a nivel de seguridad, tenemos opciones como el sistema de control de crucero adaptativo con stop and go y detección de punto ciego, que cabe destacar están disponibles solo con el motor turbo diesel multi-jet. Esta pick-up, basada en la Kaizen F70 y la Chang'an Lanta C de China, se vende bajo la marca Peugeot en 40 mercados de África, Medio Oriente y, como no, América del Sur. No te vayas sin dejar un pulgar para arriba, suscríbete a Fiatisti y activa la campanita de las notificaciones. Sígueme en las redes sociales y te invito a ver este video sugerido del canal. ¡Atención! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.